140 dividido por 7, 1 es menos, por lo que siguiente, 14 no es menos, por lo que con 14, 7 multiplicado por qué número es más cerca, 14, pero no es más grande, 7 multiplicado por 3, 21 es más grande, multiplicado por 2, 14 no es más grande, 14-14 es 0, siguiente, eliminar 0 en este lado, 0, pero 0 es menos, therefore next, there is not number, therefore finish it, therefore complete, always complete with 0, complete with 0, because here finish it, with this number, ok, 140 dividido por 7, 20, ok, 140 dividido por 2, 15, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, Gracias.